Hola, soy Antonio Fernández Alonso, del SEO de los anillos.com y en este vídeo del curso de SEO para WordPress de Web Empresa vamos a ver cómo añadir datos estructurados en nuestro sitio web. Los temas más modernos normalmente ya incluyen un soporte de datos estructurados, aunque no siempre es completo y solamente incluye algunos de los elementos que contemplan los datos estructurados. En ese caso lo que necesitamos es instalar un plugin para añadir esa característica. ¿Pero por qué son importantes los datos estructurados? Bueno, pues para comprenderlo mejor, nada como ver cómo se muestran los datos estructurados en una búsqueda. Porque los datos estructurados etiquetan la información de una página web para indicar qué significa esa información. Por ejemplo, cuál es el autor, cuál es la fecha de publicación, cuál es la valoración de los usuarios, cuáles son las imágenes importantes de ese documento, de ese contenido. Y eso después salen los resultados como información adicional. Aquí, por ejemplo, tenemos la fecha de publicación. También tenemos el rastro de migas. Y aquí, en este caso, en un foro, pues tenemos las publicaciones y los autores. Si nos vamos a otra búsqueda, incluso tenemos más información. Tenemos una imagen, tenemos la valoración con el número de votos e incluso información sobre cuánto tiempo llevaría hacer esa receta y cuántas calorías. Estos enlaces que aparecen aquí destacan con respecto al resto. Es decir, un usuario se sentirá más inclinado, por ejemplo, a pinchar en este de 4 que en este de 3. Y más inclinado a pinchar en este enlace que tiene más información que, por ejemplo, en este que solo tiene la imagen. Es, por tanto, un elemento de llamada a los usuarios cuando hacen una búsqueda. Esa es la importancia de los datos estructurados. Y estas fichas que tenemos aquí también son obtenidas a partir de datos estructurados. Todo esto que estamos viendo, todos estos elementos, valoración, la fotito, la fecha de publicación, etc. Es lo que se llama fragmentos enriquecidos dentro de los resultados de búsqueda. Bien, pues veamos entonces cómo lo podemos añadir en nuestro sitio web. Si nuestro tema no tiene ese soporte, necesitamos instalar un plugin. Si ya hemos tenido la precaución de elegir un tema que tenga ese soporte, pues seguiremos las instrucciones del tema. Aún así, muchas veces los temas simplemente tienen soporte para algunos de los datos que podemos contemplar con los datos estructurados. Vamos a buscar el plugin. El plugin se llama WPSO Structure, está en inglés, no hay ninguno en español, esquema. Y aquí lo tenemos, le damos a instalar. Hay bastantes plugins para esto. Este es uno de los más completitos y sobre todo el más sencillo. Tiene una interfase, un formulario a través del cual es fácil rellenar los datos estructurados para cada elemento. Activamos el plugin. Otros plugins que permiten datos estructurados y quizás más flexibles, pero requieren conocer el formato esquema, que es un formato para los datos estructurados. Como tampoco vamos a estudiarnos todo ese esquema, pues nos vamos a centrar en uno que nos lo dé más facilito, a través de un formulario. Vamos a buscarlo. Aquí lo tenemos. Y vamos a ver sus ajustes de configuración. Aquí lo tenemos. Y es importante tener en cuenta que tenemos varios tipos de datos estructurados, que son los que aparecen aquí a la derecha. Esto es para la versión Pro, pero la versión gratuita que estamos utilizando permite indicarlo para los posts del blog y para páginas independientes. Y lo primero que tenemos que hacer es indicar la información del sitio web, que también es un dato estructurado. Tenemos que indicar qué tipo de sitio web, si es una organización... En fin, tenemos que recordar. Estos son todos los datos que tenemos disponibles para definir cada cosa. Tenemos que buscar el que nos corresponda e indicarlo aquí. Aquí voy a poner un local business. Voy a poner el nombre, que era electricista a domicilio. O el nombre que queramos. Podemos añadir una imagen. Si queremos, podemos poner un rango de precios. El teléfono, el que sea, 666-777-8899. Y podemos añadir información adicional. Esta información es importante sobre todo para el SEO local, puesto que este dato estructurado aparecerá identificado como tal dentro de la página. Y Google lo entenderá y nos podrá posicionar cuando se hagan búsquedas locales. Aquí es donde debíamos de indicar la dirección y es lo que es importante para el SEO local. Ahora bien, también lo que nos interesa es que nuestros posts salgan con esos datos estructurados. Y para eso nos vamos al post. Y en el post veremos que al final del post se ha añadido este formulario. Que es donde vamos a incluir la información relativa al post que estamos editando. Aquí debemos que ir rellenando. Bueno, primero selecciona qué tipo de posts es. Esto es un post de blogging. Podría ser un artículo de noticia, un evento, un producto. Si estamos haciendo una tienda de comercio electrónico, pues seleccionamos producto. Si es un vídeo. Es decir, todos estos son los tipos que podemos elegir. En este caso estamos haciéndolo para un post de un blog. Por tanto, seleccionamos blog posting. Lo activamos y aquí ya introducimos los datos correspondientes a este post. El proceso es un poco repetitivo porque ya hemos introducido antes el título, la URL y todo eso. Pero no nos queda otro remedio. Si queremos datos estructurados para ahí. Tener en cuenta que aquí estamos añadiendo o etiquetando información para ser utilizada por buscadores. Por tanto, tenemos que poner el título de nuestra página, nuestra cabecera. Y así sucesivamente, la dirección, etcétera, etcétera. Y todo lo que pongamos por aquí, sobre todo la fecha de publicación es importante. Todo lo que pongamos por aquí es lo que aparecerá después como parte de los fragmentos enriquecidos. Hay que tener en cuenta también una cosa. Que el hecho de utilizar datos estructurados no garantiza que siempre vayamos a aparecer en los resultados de búsqueda con un fragmento enriquecido. Eso ya es a criterio de Google. Google utiliza una serie de factores que no las publica, que no dice cuáles son, para determinar o decidir si un enlace aparecerá con fragmento enriquecido o no. Pero si queremos que aparezcan, en alguna ocasión tenemos que rellenar este formulario seleccionando el tipo de dato más adecuado para el tipo de contenido que estemos editando. Aquí tenemos unos cuantos, seleccionamos el que nos corresponda. Y esto es todo con respecto a los datos estructurados y cómo añadirlos en un sitio web que no tenga soporte de datos estructurados. Espero que este vídeo haya sido de vuestro agrado y espero en el siguiente vídeo de este curso de SEO para WordPress de WebEmpresa. Un saludo. Gracias.